Aló, hijo, te molesto para recordarte que mañana es mi cumpleaños y quiero darte un beso, y un beso a mi nieto. Ah, tienes trabajo. Ya, no, no te preocupes. Hasta mañana, chao, hijo. Adiós. Adiós, hijo. Adiós. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están? Yo los extraño. Con sentimiento, te lo dices. La sociedad, mi vida. Hoy que ya no puedo caminar a tu lado. Todo lo olvido y estoy débil, necesito de tu ayuda. La primavera ya pasó, mi tiempo se fue. Ay, cuánto añoro, mi juventud. Vida, yo amo la vida. No me maltrates, respétame. Vida, yo quiero más vida. Ayúdame. 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 ¿Dónde están mis niños? Ellos son mi alegría. Ayúdame. 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 Vida, yo amo la vida. No me maltrates, respétame. Vida, yo quiero más vida. Ayúdame. Ayúdame Oye, Miguelito Laura, que sentimiento Vida, yo amo la vida, no me maltrates, respétame Vida, yo quiero más vida, no me abandones Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame